Muy buenos días, guten Morgen, como decimos en Alemania. Es un gran honor para mí estar hoy día acá, aquí en la oficina de PROM Perú, en esta sala junto a ustedes. Es mi primera vez acá. Y quiero aprovechar la oportunidad también de felicitarles por el gran trabajo que hace PROM Perú para las exportaciones peruanas, y además por el lindo y realmente llamativo también símbolo que tienen para promover la marca Perú en el mundo, y que tengo que decirles que es bastante conocida y ha sido un gran transportador para el tema de comercio, basado en un tema histórico tan lindo como son las culturas nazca. Bueno, yo voy a hablar ahora un poco sobre lo que es el mercado alemán. Bueno, muchos de ustedes ya lo conocen un poco, me imagino. Es un partner muy importante también comercial con el Perú. Pero, como ya se comentó, también enfocaron algunos temas lo que es el consumidor alemán y también productos como son los alimentos y los textiles. Bueno, acá en la primera ficha aquí tengo unas fotos de dos puertos más importantes que nos unen. Normalmente ponemos el puerto de Brandenburgo y Machu Picchu, pero yo creo que acá hablamos de un tema donde estos lugares son bastante relevantes también, que es el puerto de Callao y de Hamburgo. Y además, como ven, son bastante parecidas también. Bueno, Alemania, bueno, todos siempre decimos que estamos en el centro de Europa, ¿no? Pero también es bastante céntrico. Alemania dentro de Europa tiene muchos países vecinos también. Es un país con una superficie de 357 milímetros cuadrados. Y es muy importante en ese contexto también ver que junto con sus habitantes, que suman ya casi 81 millones, es el país más poblado también de Alemania, con más habitantes por metros cuadrados. Así que en Alemania no es posible viajar mucho rato sin encontrarse con alguien, ¿no? Bueno, también el idioma, bueno, sabemos que es alemán, pero también hay que mencionar que se hablan muchos dialectos en Alemania, así que a veces si no entiendo muy bien los que hablan alemán no se asustan. Eso es una particularidad también de Alemania. Y bueno, pero en general mucha gente ya domina también el inglés y además también el español. El español es el segundo idioma más estudiado en Alemania, si somos idioma extranjero. Bueno, la economía de Alemania, bueno, hoy día justamente se habló también ya de coyuntura económica mundial, que no ha sido fácil en los últimos años, y como ven también Alemania no ha estado fuera de eso, pero vemos ahora un proceso de estabilización que es bastante positivo. En general estamos bastante contentos en ese momento sobre la situación de la economía alemana. Se ve muy bien también para los años que viene. Y bueno, el número es pequeñito, ¿no? En comparación con el sur, los 3,3% que se publicaron para el año pasado, pero también hay que ver un poco el volumen sobre el cual se crece. Entonces, en ese caso, el 1,7% es en volumen bastante relevante. Bueno, también es interesante para ustedes, tal vez, hacías una idea de cómo se distribuye también la economía alemana. Eso es solamente un dato, porque también es relevante cuando se encuentran en los consumidores más relevantes también y también sus partners de negocios. Tenemos un foco muy grande de todo lo que es la industria de manufacturía, de maquinaria, equipamiento. En el sur de Alemania, bueno, cuando vienen las marcas como Mercedes-Benz y BMW, entre otras, pero también cosas importantes como, por ejemplo, Festo, Siemens, que tienen su origen en esta región. Y también muy relevante el exsector minero en el centro-oeste, que es, bueno, donde está la antigua región minera alemana, donde se ha prácticamente formado una gran industria también de fabricación de maquinaria y equipamientos industriales. Y el norte, como ustedes ven, se ve un poco despejado, y eso es en realidad el sector donde Alemania también tiene muy enfocado su industria agroalimenticia, en la agricultura. Bueno, también es importante decir, tal vez, cuando ustedes también buscan hacer negocios con Alemania, que no se van a topar solamente con grandes empresas, todo lo contrario. También en Alemania, la economía es muy formada, muy gran, dominada por las empresas medianas y pequeñas. Yo aquí tengo una pequeña gráfica que de alguna manera respalda eso, como donde ustedes ven que la participación de las empresas PIMO es muy relevante en Alemania, y no solamente en cantidad de empresas, sino también en el volumen de negocio, y sobre todo también en lo que es la empleabilidad. Así que la gran parte de la mano de obra es absorbida también por medianas y pequeñas empresas. Y eso también hace que muchos de los partners que va a encontrar justamente vienen de ese grupo, no son necesariamente solamente los grandes holdings. Bueno, ya esas cosas, para que no perdamos tiempo, vamos directamente a lo que nos convoca hoy día, que son justamente las exportaciones peruanas a Alemania. Aquí ustedes ven, por ejemplo, un poco una gráfica de qué son los productos alemanes que Alemania importan, bueno, muy importante, lamentablemente, se puede decir que son justamente fuentes energéticas, porque Alemania no tiene fuentes propias, pero después ya también se ve que hay bastante también importancia en el tema de alimentos, farmacéuticos, electrodomésticos, todo lo que son productos de consumo. Bueno, la balanza comercial, el año pasado puede ser mejores noticias, ahí había crecido casi un 15%, este año 2015 retrocedió, prácticamente perdió ese avance, pero de alguna manera no lo vemos como una tendencia negativa, sino son a veces factores muy puntuales, por un lado, como ya se mencionó el tema del factor de los precios de los commodities, pero también a veces también tiene que ver con la exportación o el intercambio de productos muy relevantes, como grandes equipamientos, como turbinas de gas, o cuando uno compra un avión, por ejemplo, eso afecta mucho la estadística, así que dentro de todo vemos que las empresas ven bastante positivo también el futuro potencial del intercambio comercial con el Perú. Bueno, aquí está un poco la estadística de cómo se dividen justamente las exportaciones peruanas hacia Alemania, ustedes ven aquí que la minería y principalmente el cobra, ellos juegan un rol relevante, son prácticamente el 50%, pero ahí están también los otros sectores no tan tradicionales como que es la agricultura y los textiles, por ejemplo, y también la pesca, en ese caso es muy enfocado a la harina de pescado. Aquí es como la estadística de los países a los que exportan Perú, están en el puesto 10 y como parte del negocio, en realidad, como va más o menos en primer puesto, entre lo que es importaciones y exportaciones dentro de la comunidad europea. Y esas cosas también ustedes las pueden ver, también las estadísticas oficiales, lo pueden también pedir a nosotros un poco ver cómo se compone el volumen de las exportaciones, cuáles son los productos más relevantes. Bueno, ahí empezamos también con minerales, pero ya después rápidamente aparecen también los productos agropecuarios, que realmente tienen un mercado muy interesante en Alemania que lo que voy a profundizar un poco más adelante. Y como ven, en el puesto 15 son los primeros 15, los top 15. En el puesto 15 justamente ya aparece también el sector textil con polos, que es un polo específico, pero también hay otros productos más abajo. Bueno, vamos al tema del consumo alemán. Bueno, ustedes, yo creo que algunos ya tienen relaciones comerciales con Alemania, yo creo que es siempre muy importante también cuando uno se enfoca a un mercado, también ver un poco cómo se comporta y también cuál es la proyección del mercado. El mercado del consumo alemán es un mercado bastante constituido, es un cliente que tiene mucha experiencia de compra, por su historia también. Y para él es relevante no solamente ir a comprar, sino también comprar valor agregado, valor comprar una historia. Por ejemplo, cuando ellos son, bueno, uno va al supermercado y en Alemania sí leen el texto atrás del envase, por ejemplo, no todos, pero muchos. Y se fijan en qué ingredientes tienen, de dónde vienen las cosas, cuánta duración tienen, cómo hay que prepararlos, qué etiquetas llevan, qué certificaciones llevan. Entonces, eso hace que es un mercado bastante exigente, pero también abarca un potencial muy interesante cuando uno puede ofrecer productos que justamente se diferencian en poseer productos con un valor agregado específico, que son, por ejemplo, en el caso de alimentos, que les voy a comentar, los productos funcionales, que tienen algunas funciones que aportan a la salud, por ejemplo. O en el caso también de los productos textiles, que llevan una historia, que tienen que ver con el país, con historia, con paisajes. En ese sentido, el consumo alemán es muy sensible a eso. También el tema de la vida sustentable, es un tema que se ha expandido mucho en Alemania, la gente ha tomado más conciencia con el medio ambiente y se fija mucho en su consumo también, en cómo puede también adecuar los productos que adquieren y consumen a este estilo de vida. Quiere decir que se han creado en condiciones sustentables, por ejemplo, que se han usado, por ejemplo, poco químicos, que se ha usado agua de reciclado, por ejemplo, o que también ha sido producido en condiciones también que aportan un beneficio, un bienestar a los productores, por ejemplo. Bueno, esas son cosas que ellos analizan también, entonces es importante también no solamente cumplir con eso, sino también comunicarlo a ellos y vender también esta historia junto con el producto. También el tema de cómo se puede reciclar ese producto, y si los envases y embalajes también son reciclables, por ejemplo, todo eso son temas que sí impactan en la decisión de compra. Bueno, si hablamos de precio, es un tema siempre muy importante, el consumo alemán es muy exigente también en el precio, en realidad el retail se destaca en Alemania por ser un retail con muy bajos precios, pero hoy día no vamos a hablar de los bajos precios, porque eso no es el mercado, no se va a perfilar o está perfilando Perú. Hoy día hablamos de productos de alta calidad, productos que justamente van a un mercado un poco más exigente, a un grupo con mayor poder adquisitivo, y ahí de alguna manera justamente hay que contraestar el tema del precio con la importancia de los beneficios. Por ejemplo, existe el cereal, que es masivo, que cuesta que sea el paquete 1 euro, pero está por ejemplo también el paquete de quinoa ecológico, producido bajo condiciones ecológicas, que además tiene un beneficio de salud, y también es integral, y eso también tiene otro precio, sale el mismo paquete, el doble, el triple, cosas así, pero justamente ahí es donde de alguna manera se posicionan los productos, acá creo yo también del Perú. También es muy importante considerar que el alemán le gusta mucho destacarse, no ser de la gran masa, sino mucho en la interacción también de las personas, ellos por ejemplo les gusta también tener algo que los destaca, además no uniforme, por ejemplo que tengan un poléver hecho de paca y que no hay nadie más prácticamente en su alrededor que tiene este poléver, por ejemplo, que no les gusta uniformizarse, o también cuando invitan gente a su casa y sirven, por ejemplo, comida que sea distinto, que sea exótico, que sea algo de lo cual se habla después, que se comenta, bueno, hoy en día está en Facebook, pero eso es muy importante, eso les gusta mucho, llama la atención, entonces son muy abiertos a productos nuevos, a productos exóticos, algo que sea distinto a lo común. Bueno, también un tema muy relevante es lo que ya mencioné un poco, es el tema de la trazabilidad del producto, que es muy importante también transmitir, y también es un tema que es muy exigido de parte del consumidor, de poder trazar de dónde viene el producto, por qué procesos ha pasado, eso también es un tema que uno puede también transmitir también en la oferta que está preparando, de poder de alguna manera reflejar también este camino que lleva el producto hasta el consumidor. Bueno, el tema de los alimentos también es relevante en el sentido de Alemania, es un mercado gigante con 80 millones de consumidores, es el más grande en ese sentido en Alemania también, y no solamente, y también es el que más alimentos y bebidas importan. Aquí ustedes ven los números, también Alemania tiene una propia industria alimenticia muy relevante, y para ellos tal vez también puede ser un potencial interesante para Perú, porque ellos también son importadores y grandes consumidores de insumos para la industria alimenticia, no de productos exterminados, sino de insumos que podemos, por ejemplo, si hablamos del guayuno y el quinoa, el quinoa forma parte de un producto más completo, por ejemplo, o también concentrados de frutas, frutas secas, o que pueden formar parte de un producto ya más terminado. Entonces, ahí es también un mercado muy interesante que uno puede buscar. Bueno, muy importante tal vez mencionar justamente en este mercado de los alimentos también que ahí es un sector que nos invierte mucho también en investigación, donde siempre se buscan avances, nuevos productos, desarrollar más beneficios en los alimentos, y ahí también existe la posibilidad con esos productos también tan particulares que tiene Perú con características funcionales muy interesantes, de buscar también la cercanía con institutos de investigación, con empresas donde uno puede también desarrollar productos en conjunto nuevos. Para eso también hay fondos acá en Perú, por ejemplo, con CITEC tiene fondos para esas cosas, tenemos Horizonte 2020, que es un programa también que fomenta justamente la cooperación de investigación, no solamente a nivel de institutos de investigación, sino también justamente incorporar también las empresas y pymes en estos procesos y desarrollar soluciones nuevas. Y bueno, ya lo mencioné varias veces, yo creo que eso es muy importante destacar que Alemania también es un mercado muy relevante para todo lo que son productos ecológicos, ¿no? Eso es tanto para lo que es alimentos, también para el tema textil, incluso hasta muebles, y todo lo que de alguna manera abarca productos naturales, y como ustedes ven aquí en la estadística, es lejos, digamos, se destaca por alto consumo de estos productos, y por el gasto también por cápita. Esa estadística está en alemán, pero yo la encuentro muy buena solamente para comentarle, que es justamente un poco también ver de dónde se venden estos productos ecológicos, en este caso de alimentos, porque eso también es importante cuando uno busca el partner de negocio, hay una parte que son como alrededor de un 30%, por ejemplo, que se venden en temas especializadas, no en los grandes supermercados, ni en temas especializadas, hay de venta también uno puede o trabajar a través de un intermediador, o también hay, por ejemplo, organizaciones que algunos de ustedes conocen, de FedTrade, por ejemplo, que cumplen ese rol, o uno también puede tomar contacto directo con estos negocios. Después tenemos el 60% lo que es el retail, el retail hoy en día tiene una oferta bastante relevante en productos ecológicos, en bioproductos, y en ese sentido también es un mercado muy interesante enfocar, y después tenemos también casi un 10% que son negocios que venden otras cosas, y además productos biológicos, no son negocios que están enfocados en productos biológicos, pero sí los llevan como un complemento dentro de su oferta. Bueno, ahora un poco profundizando en el tema de la industria textil, bueno, yo soy un gran fan del algodón Pima de Perú, es realmente espectacular, yo creo que es poco conocido todavía en el mundo. El tema del textil creo que tiene un alto potencial todavía, también en un mercado bien enfocado, que demanda calidad y también demanda justamente características específicas, y allá Alemania también justamente puede representar un mercado interesante, no solo para lo que es vestimenta, bueno, ahí yo veo que también hay oferta interesante en el tema de ropa, por ejemplo, también para funcionar, si uno lo quiere tanto en base a algodón, para bebés, por ejemplo, o para personas también, pero también ropa deportiva, en el tema textil se busca mucho la funcionalidad, el tema de artesanía es bonito, pero no es un mercado muy grande, pero sí cuando uno le puede aportar al producto una funcionalidad, eso sí tiene bastante éxito, tienen que imaginarse que los alemanes pasan mucho tiempo en su casa, somos muy domésticos, en realidad tiene que ver con el clima también, no es tan bonito el clima como acá, ni siquiera se necesita calefacción, en Alemania la gente pasa mucho tiempo en su casa y lo invierten mucho en su casa, invierten muchos recursos en su casa de dejarlo bonito, de que sea, que por ejemplo, que habrá cortinas bonitas, que la ropa de cama, el cobertor de cama, las alfombras, los manteles, por ejemplo, hablando del heimtextil, por ejemplo, esas cosas se valoran mucho, les da mucha importancia, que no sea cualquier cosa, sino que realmente tenga, que sea bonito, que tenga valor, que tenga calidad, y eso es un mercado que creo que todavía tiene un potencial de crecimiento importante, también, como ustedes ven, no sé un poco lo que se gasta en este rubro, ¿no? Y yo creo en ese sentido destacar justamente también el área del home textile, y también aquí tenemos toda esa tendencia de la mora verde, ahí tenemos por un lado también, bueno, es lo que ya comenté, esa ropa como a público específico, como son los bebés o gente con ciertos problemas, enfermea la piel, por ejemplo, esos son mercados muchos que son muy atractivos de buscar, y bueno, también aquí es muy relevante lo que siempre decimos, que es el tema también de la certificación, no solo es suficiente decir que es bio, hay que también tener el certificado que lo respalda, y también el tema, por ejemplo, el tema del tratamiento de los productos, por ejemplo, el alemán es muy práctico, no tiene ayuda en la casa, él tiene que hacer todo solito, lava solo, plancha solo, y los servicios incluso externos, las lavanderías tienen un costo elevado, ¿no? Entonces, el consumidor busca un producto que sea de fácil manejo, y que permite prácticamente lavarlo en la casa a condiciones fáciles, y no tener que evaluar lavarseco, por ejemplo, o que se encoge con temperaturas altas. Bueno, voy entonces a saltarme un poco el tema todavía de las ferias, bueno, eso también es un tema donde quiero destacar Alemania, porque realmente es un país donde se hacen muchas ferias, y no son solamente ferias que se apuntan al mercado alemán, sino también al mercado internacional, tanto Europa, pero como más allá también, ¿ustedes tienen después acceso a ese mercado? en presentación van a poder tener esa información aquí, les pusimos un poco las ferias más relevantes, enfocadas en el tema de exportación, hay muchos más todavía, pero tal vez para destacar los que no son tan conocidos, por ejemplo, en Orgenta, para lo que son joyas, o en febrería, y el tema de la domotex, por ejemplo, donde se trata de textiles para el hogar. Aquí unas impresiones, también donde se destaca muy bonito también la imagen país de Perú. Y bueno, eso también brevemente sobre nuestra cámara, que estamos muy cerca de aquí, en el camino real, no somos la representación de la economía alemana acá en el Perú, pero a su vez también como el interlocutor entre las empresas alemanas y peruanas, así que estamos a su disposición para apoyarles, para cuando busquen estos contactos, generarlos, y también entregar información en respecto a lo que son las exigencias del mercado alemán. Ahí como un poco un pequeño resumen de nuestros servicios. Y con eso quiero concluir, para no quitarle tiempo a los colegas de los otros países. Muchas gracias por su atención.